El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. ¿Cómo están compañeros? El Carpincho clava su bandera en Nordelsa y volvió a su casa. Escuché el otro día a una señora que decía, ¡Ay, por qué no, váyanse los animales de acá, porque están molestando a nuestras casas! Era la casa del Carpincho y vos te fuiste a instalar allá, piba. O sea, la cosa no es que vos te fuiste a la casa del Carpincho y pensaste que eso ha habido toda la vida. Bueno, el Carpincho un día dijo, ¡Che, vamos todos! ¡Vamos a pasear un rato por nuestra casa! Bueno, en economía, en política, pasan algunas cosas más o menos parecidas, ¿no? Bueno, a ver, el otro día estaba dialogando con una chica que es alumna de una universidad no arancelada, ¿no? Y esto viene a colación de haber visto en un programa a Marra. ¿Saben quién es Marra? Marra es el candidato a alcalde porteño por la libertad banca, ¿no? Y entonces, en un programa de televisión, Marra le preguntan, ¿vos podés garantizar que con los vouchers se va a poder pagar, se va a poder mantener todo el sistema? Sí, por supuesto, dice. Lo que sí, no vamos a poder seguir pagando estos sueldos altos. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo Marra? Que el ajuste, ¿cuál es? Los salarios. Pero, a ver, incluso, uno piensa... A ver, porque ahí, viste que cuando se paga, cuando tenés un servicio, vos tenés el servicio que no pagás. Que en este caso, digamos, las universidades nacionales en Argentina son muy buenas y hay muchas que tienen un enorme prestigio. Y especialmente la Universidad de Buenos Aires es considerada la mejor universidad de Latinoamérica y la mejor universidad de habla hispana del mundo. No es lo mismo una cosa que... Una cosa no incluye a la otra porque está Brasil, que no se habla hispana. Bueno, y hay también otros países, ¿no? Panamá, creo que tampoco, bueno, no importa. Este, Jamaica. Bueno, y a ver, la UBA y las universidades nacionales, yo estoy... En lo personal, yo estoy por doctorarme, estoy con la tesis doctoral, estoy por doctorar en la Universidad Nacional de La Matanza. Que tiene, obviamente, proyectos de investigación, desarrollo... Bueno, todo esto, ¿sería posible sin presupuesto? ¿Sería posible sin presupuesto? No. No. ¿Sería posible sin CONICET? Yo soy investigador de CONICET. Este, sería posible sin CONICET. O sea, yo perdería un sueldo. Si, 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 si gana la Libertad Avanza, yo me pierdo uno, disminuyo mis ingresos, mis ingresos. Este, bueno. Y además, bueno, hay un proyecto con el cual estoy comprometido, que considero que va a ser un aporte cultural al país. No, bueno, eso ya no va a estar. No sé si es tan bueno, o si es muy bueno, o muy malo, pero si me lo están pagando es porque se supone que hay un jurado que consideró que vale la pena. Bueno, ¿es posible sin presupuesto? No, no, no. Y además, otra cosa, los docentes, los docentes que viven de la docencia, en las universidades privadas, cobran más o menos, más o menos, la tercera parte que en una universidad nacional. Más o menos la tercera parte, digo, más o menos. Creo que, no sé si, siendo fino, sería un poquito menos que la tercera parte. Pero bueno, para ser bondadoso y redondeador de porcentajes, la tercera parte. O sea, que un docente que vive en la docencia se tiene que dedicar a otra cosa. ¿Y qué pasa entonces con el nivel de las universidades? Si los docentes no pueden vivir de eso, ¿qué pasa con el nivel? Bueno, eso ya lo contestó Marra. La curiosidad es cómo hay gente que pareciera no escucharlo. Pareciera no escucharlo. Esto salió en un canal de los vistos, ¿viste? De los vistos por mucha gente, ¿no? Bueno, pero esa gente está tan, como decías vos, Adrián, durante el programa, ¿no? Los medios te dicen a quién tenés que odiar. Y bueno, como sabemos, el sentimiento muchas veces, muchas veces, casi siempre, por no decir siempre, se impone a la razón. La razón no maneja el sentimiento. La razón a veces lo que puede hacer es justificar ese sentimiento. Por cuanto que el sentimiento se impone, entonces. Y bueno, y a la prensa te están diciendo a quién tenés que odiar. Y en línea con esto, en línea con esto que acabo de describir, ¿no? Que siempre es supuesto que hay cosas que no funcionan. Bueno, la libertad de avanzar, dijese que, por ejemplo, el CONICET lo va a cerrar, que las universidades van a tener que ser, este... Bueno, ah, le estaba contando el diálogo que tuve con una chica que... que, bueno, que va a una universidad pública, nacional, ¿no? Y entonces me dice que ella no podría pagar el arancel, ¿no? Pero que sus papás, sí. Sus padres, sí. Y bueno, pero entonces estarías perjudicando a tus padres. Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Y por qué más o menos? O sea que, si los padres de esta chica, el papá y la mamá, tienen un cierto dinero para irse de vacaciones, para mejorar su vivienda, para cambiar el auto, y lo dejan de hacer para pagarle a ella la universidad, no nos está perjudicando, según ella. O sea, ella evidentemente es una persona que... No le pregunté, pero estamos dialogando, ¿viste? No sé, ni me acuerdo cómo se llama, pero... Este... Y evidentemente es una persona que votó a mi ley e intenta defender, ¿no? Ahí estaba el tema del sentimiento y la razón, ¿no? E intenta defender lo que hizo. Dice, más o menos, ¿cómo más o menos? O sea, tus padres, para pagarte, tendrían que dejar de hacer cosas y no nos está perjudicando. Bueno, ese tipo de cuestiones me parece que las tenemos que hablar más, ¿no? Porque, de alguna manera, en algún momento van a tomar conciencia algunos, ¿no? Es como, Adrián, lo que hablábamos hace un ratito, que... De que los empresarios están... Yo escuché que muchos empresarios están militando en mi ley porque se asustaron. Claro, en el 2015, cuando estaban todos bien, estaban bien, y viene uno que es empresario, le dice, bueno, yo voy a favorecer a todos los empresarios. Sí, pero los empresarios eran amigos de él, iba a favorecer, no al pequeño, al clase media que tiene un comercio, o a un pequeño industrial. Iba a favorecer a los grandes, no a vos. Igual tampoco es que favoreció a tan grandes, porque estábamos hablando en el programa, Adrián, que Pagani confesó que le fue, tuvo balance negativo con el gobierno de Macri, que nunca había tenido, ni con la dictadura, ni nada. Y que los mejores balances cuando lo tuvo con Cristina. Pero claro, como Adrián contó con mucha claridad en los diálogos, ¿qué pasó? Arcor ganó mucha plata con Cristina, pero no la podía sacar afuera. Y con Macri tenía permiso para hacer formación de activos externos. Es decir, fugar la guita del país, ¿no? Bueno, muchos, muchos empresarios ahora, cuando escucharon el plan económico de, o saben, intuyen, de Milley o de Bullrich, de la apertura comercial, lo mismo que con Macri, ¿no? De la apertura, lo mismo que con Menem, lo mismo que con la dictadura, de la apertura comercial, que se va a importar de todo, y si se importa de todo, ¿qué va a pasar? No van a poder producir. Se destruye la industria, se destruye el empleo, entonces va a haber menos gente que tiene plata también para poder comprarle, ¿no? Y las políticas de ajuste que prometen, Milley llegó a decir, yo no voy a tener problema con el fondo porque el ajuste que yo pretendo es mucho mayor. Estamos todos locos. O sea, ¿eso qué significa? Menos plata para la gente. Y si la gente no tiene plata, ¿qué va a pasar? No van a comprar, no van a consumir. Y si lo consumen, a los empresarios les va a ir mal. Y entonces muchos empresarios tomaron conciencia de esto, y por eso digo, están militando en contra de volver al neoliberalismo. Bueno, como vemos, es que ya son y 57, tenemos que saludar, así que, bueno, me parece que son varias cosas que está bueno que las repitamos con novedades y de distintas perspectivas, y aún con ejemplos, todos los viernes para convocar al pensamiento, convocar a la reflexión y, bueno, y a la toma de conciencia, ¿no?